Llega un momento de edad para darse Ignacio. ¿Es el primero? No, es el segundo. Es el segundo. El primero es Miguel. ¿Qué tal, Miguelito? Buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien. Siéntame, Miguel. Siento que voy a estar con ustedes. No, no, ya sí, no. No, no, Miguelito. Siéntame. Siéntame, Miguelito. ¿Cómo le va, querido? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, esto se escucha mal de movida, con lo cual tenemos la sensación de que este llamado no va a poder ser completado en su totalidad. ¿Usted entiende? No, me muero. Sí, pero se escucha bastante mal, querido. ¿Cómo podemos hacer? No sé. No, a ver se escucha bien. Ahora sí se escucha bien. ¿Dónde está usted? En Morón. ¿Usted es remisero? Sí, es remisero. ¿Está manejando? No, no, no. La hincha a un lado, puche baliza y me quedé acá con ustedes. Me gusta que los oyentes ya saben que no pueden salir al aire manejando. La gran mayoría estaciona antes de salir al aire y eso está muy bien. ¿Hincha de Morón, Miguel? Sí, fanático del gallo. Del gallo, claro. Están ahí, están peleando. Sí, no, bien. Con el nuevo monumento que tenemos ahora. Estamos en noviembre, Miguelito. ¿Qué libro leyó este año? ¿Cómo? ¿Qué libro leyó este año? Así que leyó alguno. No, no, todavía no leí ninguno. Lo dejé de lado por ahora. ¿Cuánto hace que no lee un libro, Miguelito? Sí, no sé, más o menos tres años. ¿Cuál fue el último libro que leíste, Miguel? No, eran aventuras, así, piratas, cosas, aventuras. ¿Lo quedaste en él, Miguel, vos? ¿La vida de Cayetano? Ah, gol. Excelente, fue excelente. Excelente. ¿Pero qué edad tenés, Miguel? Yo tengo 30 años. Ah, 30. No lo aparezco, aparezco 25, aparezco a un mes. Ah, perfecto. Ah, esos hermosos. ¿Y a quién le querés dar, Miguel? A Mara. No, no, no a quién, a Mara. ¿A quién le querés dar? ¿Eh? A Mara. A Mara. ¿Quién es? A Mara Azul. No, no, Mara se llama Mara. ¿Quién es? Mira. ¿Cómo? ¿Quién es? Va a ser muy difícil. O sea, viajó consigo en una ocasión y quedó todo bien. ¿Una clienta del remis? No, no, no. No es clienta. Fue un pasajero así de un club que llamó por casualidad y dijo si podríamos hacerlo en viaje y hicimos que sí. Es hermoso, Miguel. ¿Y cómo? Quiere decir que no es una clienta habitual, sino que una sola vez viajó con él. ¿Pero el teléfono, perdóname, el teléfono te lo dio ella o lo sacaste de la remisería? No, 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 me lo dio ella. Ah, ok. ¿Pero te lo dio con fines laborales para que la ubiques después o te lo dio con fines de interés sexual? No, no, no. O sea, con el... Bien. Bueno, llamémosla, llamémosla a Mara. Mara. A Mara. Él quiere... ¿Volvió esta cortina, Azúcar? Sí, es horrible, un asco. Esto está bien. Me gusta más la otra. A ver. Estamos llamando, ¿eh? ¿Qué estás, boludeando? ¿Qué es lo de una que le quiero dar? No, no. Tres preguntas, querido. ¿Qué tema este, eh? Tres preguntas, querido. Tres preguntas. Sí, la tercera ciudad para darse, por favor. A esta altura no hay que explicar. A ver, a ver. Qué lindo país. Basta. Está bien este tema. Es un temazo. Gente pregunta si no es Barbosa. ¿Eh? Shh. ¿Te habla de Barbosa? Ah. Otra vez, dale. Coño. Quítate las bragas. Vamos. 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 ¿Cómo le vas, te entiendes? Quítate las bragas. Haga lo que hagas. Quítate las bragas. ¡Ey! ¿Atenido? Hagas lo que hagas. Quítate las bragas. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Hola. Mara. Sí. ¿Qué tal? Hola, Miguel. Ah, ¿cómo estás? Apenas te escucho, Nero. Ah, bueno, sí, es por la señal. Escuchame. ¿Vos estás ocupada ahora? Sí, estoy en Morón recorriendo y estoy haciendo un par de cosas mías. Ah, bueno, yo, o sea, después más tarde, ¿te puedo ubicar? Sí, más tarde, sí, avísame. ¿A qué hora más o menos? Sí, no sé, Nero. Ahora cuando yo llego a casa yo te aviso, ¿vale? ¡Bien! Ahora, ahora pregunta, Miguel. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¡Bien! ¿Qué? ¿Me escuchás? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¡Bien! Sí, decime, pero no te escucho nada casi, decime. ¿Da para darse? ¿Qué? Sí, da para darse. ¿Si qué? Sí, da para darse, mismo beso, abrazo. Sí, pero después de la tarde nos vemos. No, no, para darse no, para darse. Agua. Ay, no, no se entiende nada. Mara, Mara. Mara. Hola, sí. Ah, ¿qué tal? Está el Andy con el sofá acá en Radio Metro. ¿Cómo estás, Mara? No, me muero. Ah, sí, decime. Sí, Mara, ¿qué tal? ¿De dónde sos, Mara? Muy bien. Perdón, pero ¿para qué? Quiero saber dónde soy. Claro, ahora te cuento. ¿De dónde sos, Mara? No, 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 no. Mara, Mara, Mara. Te estoy llamando a una radio porque la sección es da para darse y Miguel te quiere dar. En vivo Te estoy llamando acá en vivo la radio Mara Silencio para pensar Silencio para cortar Pero Miguel, ¿por qué pedís agua? Miguel, si lo tenías medio resuelto No, no, pero en este caso Yo no la pude comprender Se me complicó ¿De dónde es Mara? De acá de Morón Tenía acento de Morón Está buena, Mara, ¿no, Miguelito? Está haciendo el men No hablé de jamón No puedo más por un tiempo jamón ¿Qué hacemos? ¿La llamamos de vuelta o vamos con otro caso? No, de vuelta Quiero concretar esto ¿Qué tiene de lindo, Miguelito? El 7 Igual Miguel le dice ¿Va a darse el mismo beso? Agua Mara Hola Mara, ¿qué tal? Andy soy Andy Cusnesof acá de Radio Metro Hola No es un chiste, es verdad, ¿eh? ¿Me escuchás, Mara? Mara, ¿me escuchás? ¡Eh! ¡Brino! ¿Qué bien, cabrón? Para mí hay que llamar de vuelta Sí Sí, porque no entiendes Miguel, llamale y explícale que está saliendo en la radio No, no puedo explicarle más nada No, 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 Miguel Ahora la llamamos, Miguelito ¿Vos le podés explicar que yo está en vos? Sí, yo le explico Teneme fe, Miguel Dale, dale, yo me encuentro con ustedes Sí, vos Sí, 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 sí Ahora voy Tranquilo, hongo Hola Mara Hola Sí, no me cortes Te tengo que contar una buena noticia No me cortes, ¿sí? Tenés un minutito, te la explico Sí, ¿quién habla? Yo me llamo Cayetano Estamos saliendo en vivo para el programa de Radio Perros de la calle Que conduce Andy Que te saludo antes Andy Cusnesof Mara 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 En un momento se pierde Mara Mara, no No, otra vez se cortó Pero por favor ¿Por qué tiende de vuelta aparte? En todo caso que no tiende de vuelta Si durás un minuto te pago una cena Vamos Por favor, venga con la mano Sí, vamos Voy yo ahora, ¿eh? Voy yo Un minuto, ¿eh? Te empiezo a contar desde que atiende Desde que atiende Minutito Dale, dale Callado, Miguel, ¿eh? Dale Truco Bien Hola Hola, Mara Sí, ¿quién habla? Ah, ¿cómo te va? Gabriel Schurz te habla de Radiometro ¿Qué decís? Eh, ¿para qué mandaba? Mirá, te llamo por lo siguiente Resulta que nosotros acá tenemos una sección todos los lunes Casualmente ayer fue feriado Entonces Lo estamos haciendo un martes Que día laboral Te estamos interrumpiendo quizás en tus actividades Pero aquí Miguel, nuestro amigo Quería de alguna manera tener relaciones sexuales contigo ¿Estás de acuerdo? Ay, qué rompe bola ¿Por qué? Él me rompe Ay, ¿sabe qué? Sí No tiene por qué meterse en lo... Miguel, ¿está? No, pero Miguel Tiene razón No, no, no Pero escuchame, Mara Miguel no se animaba a decírtelo No, no, no Pero se me lo dijo él Bueno, a ver Para que te lo dice Para que te lo dice Para decir la cosa Espera, Mara No, está bien, está bien Chao, no, chao No, Mara, no, Mara No, no, no No, no, no No, no 10 segundos Llamala Ahora Le voy a hablar yo Que vaya Andrés Que vaya Andrés que sabe No, a vos no te pago Miguel Dos minutos para la... ¿Querés hablarle vos? Podido ¿Querés hablarle vos? ¿Querés que le hable? Como quieras Hablale, a ver Igual no creo que atienda Sí, va a atender Pero Miguel, decíselo Ella dijo ¿Por qué no me lo dice Miguel? Decíle que querés tener sexo Sexo, sexo, sexo No digas da para dar Decíle sexo Que veas el amor O la ropa puesta Dale, dale ¿De qué color era la bata de Sandro? Roja Bien Mostrame las tetas Che, no me daría vida ahora Deja tu mensaje Y ya está Te apagó el celular, Miguel Sí, sí, un abrazo Miguel, era vos Y ya está Hasta el próximo Saludos a todos ¿De qué color es la nieve, Jules? Blanca ¿Quién toma la vaca? Leche No, agua, Jules Tenés razón Lo voy a ver Sí Entro ocho años, lego Entro siempre Entro ocho años Lo hago, Jules Sí ¿En serio? ¿Desde los ocho años? ¿Desde los ocho años? ¿Sos boludo? Dos cosas tiene La Habana Que no las tiene Madrid Mujeres por la mañana Y por la noche, hijo, te estoy diciendo ¿Por la noche qué? Te rompo el objeto Total dorado ¡Era otro! Esa Obvio Pará Y la primera vida ¿De acuerdo lo que hizo? En vez de estar en su momento infantil Que no lo pudo resolver Te lo hace a vos No me lo hizo a mí Lo hizo al aire Y yo entré ¿Por qué entraste? ¿Por qué entraste? Te voy por el tra... ¡Qué pelotudo! ¡Mara! ¡Mara! Por Dios Mirá Para mí hay que llamar de vuelta Jules, ¿podés no escuchar? Puedo No escucho No escucho, no escucho, no escucho, no escucho No escucho, no escucho, no escucho, no escucho No, pero sacate el auriculo Ah, te lo sacaste, va Va a decir Cinco carpintero rojo Listo, Jules ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Vení, Jules Vení, vení Listo Pará, ya está Ya está Listo ¿No escuchaste posta? Juro que no Juro que no Listo, vas a tener que contestar rápido, ¿sí? Dale Vas a tener que contestar rápido Último campeón del torneo apertura Ñuls Último campeón del torneo clausura Vélez Vélez ¿Con quién? Pero vos llamás Jules Pero no lo sabía No me acuerdo ¿Con quién perdió Argentina en el último mundial? Que nos quedamos afuera Con... Alemania ¿Cuánto? 4-0 ¡Decí un número ya! ¡Un número! 6 No, y un oficio ¿Un oficio? Mecánico Y un color Rojo No, uno de tres Metiste el 33% No, mal, 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 mal ¡Mara! Mal Es que además lo primero No lo hago desde el séptimo grado Lo primero era el oficio Probálo con alguien Probálo con alguien Es un oficio Un oficio Es un oficio y un color Todo junto tenés que pedir Sin el número Es todo junto Decime un oficio y un color Ya ¿Qué? Porque me decía un oficio y un color Ya Ya, otro Un oficio y un color Dentista y negro No, a ver Podemos traer a alguien Agarrá a alguien del pasillo Agarrá a alguien cualquiera Paquito Escúchame Esto se escucha en el pasillo ¿Pero qué? ¿Qué se supone que tiene que decir? Carpintero 5 rojo No, no lo digas Carpintero 5 rojo Carpintero rojo No, ¿por qué? El número también va Para mí es una estadística Yo nunca lo hice con el número Bien Y uno Carpintero 5 rojo Y lo más importante Es lo de Capricornio No, no, no Te rompió No, no, no ¡Mara! Ignacio, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Ignacio? Bien, ¿vos? Bien Bueno, me olvido tanto Cayetina llegó Pero Cayetina, ¿a quién trajo? ¿Afradarse? Para A, trajo a ¿Vino Karina? ¿Para quién es Karina? ¿Esta es María José? Karina Ah, Karina está Majo Majo ¿Cómo estás? Hola, Majo ¿Estás escuchando, Majo? Sí, estaba escuchando Ah, bueno, te mandamos un abrazo Entonces, ¿para qué te trajeron? Un beso Chao, Majo, gracias Adiós ¿Pero escuchaste? ¿Qué tal? Cayetina, ¿sos boluda? ¿Estás escuchando? Buenas tardes ¿Sos taradas? Sí, sí Sí, sí Decí una boluda Ya, decí una boluda Cayetina Sí Eh Karina, buen día, ¿cómo estás? Buen día Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Estabas escuchando, Karina? Sí, estaba escuchando Sí, claro No, a veces están trabajando Qué arraso Bueno, Karina, ¿a quién le querés dar? A Rodrigo Ajá Qué mala onda que tenés ¿De dónde es? Que... No, bueno, es que nada Me levanté hace un ratito Eh, nada, me quedé estudiando ¿Qué estudiás? Medicina Ah, ¿en qué año estás? En segundo ¿Y qué te gustaría ser? Cirujana ¿Por qué hablan como si estuvieran acabando los dos? ¿Ya viste un señor muerto? Sí, hace mucho En anatomía, ¿no? Sí, en anatomía No, en derecho ¿Y el señor que estaba muerto, de alguna manera, ya estaba usado o lo abren para ustedes? Eh, lo abren para nosotros No, no sigas con las preguntas Es importantísimo Es horrible lo que está diciendo Eh, ¿cómo era tu nombre? Karina Sí Karina, ¿qué edad tenés? 23 ¿Sos fiestera? Eh, sí Ah Sí, no sé, sí Lo que pasa es que Sí, cuando me gusta salir y está todo bien, sí Pero vos de repente vas a un boliche, te gusta un pibe Te levantas, vas a la cama esa misma noche Depende de la circunstancia Si me gusta, sí Si te gusta, sí Sí, obvio Está muy bien ¿Sos linda? Eh, creo que sí Tiene un ritmo infernal esto Sí Escuchame, Karina, llamémoslo entonces al pibe Lo conoces hace dos años, es amigo, compañero cuarto de su primo Su primo es celoso, pero ella le quiere dar igual ¿Es celoso de él? No, es celoso No se está dando murra con el primo, ¿no? No es el último ¡Gracias!